¡Hey! A la rentabilización de las empresas, que a partir de un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento pormenorizado de que las soluciones y la aplicación de las soluciones puedan resolver sus problemas. Bueno, hoy día nos acompaña Carlos Freire, el gerente general justamente del Centro de Ayuda Internacional a la Rentabilización Empresarial. La clínica empresarial está hoy con nosotros, es una empresa ya constituida en nuestro medio y que viene a resolver un sinnúmero de problemas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por vuestra invitación, Florinda. Cuéntenos, ¿qué es esto de una clínica empresarial? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes van a parar esa clínica? Es un concepto nuevo, como tratamos a las empresas. El objetivo es principalmente profesionalizar a los empresarios, a sus directivos, a sus responsables y especialmente a sus operarios. A la actividad que le llamamos nosotros. Y a raíz de ahí lo que obtenemos naturalmente es una optimización de la empresa. Lo hacemos a partir de un entrenamiento a todos los niveles. Porque, por ejemplo, digamos, una empresa que su objetivo era crecer a un determinado ritmo y no lo logra. Entonces, de repente la solución es aplicando, no sé, por reducción de costos, mejora la fuerza de venta. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero no basta con ese tipo de solución. Ustedes tienen otro método. ¿Cómo es ese método? Correcto. Caire, la clínica empresarial, utiliza un método. El método 2CF es un... ¿2CF? ¿Qué significa? ¿La sigla de qué es eso? Son unas siglas. Dos, un número dos, C y F. Entendemos que se entiende de manera internacional y es fácil promoverlo. Así lo llaman. Exacto. 2CF. ¿En qué consiste esta metodología? Nosotros lo que hacemos, el método 2CF no inventa absolutamente nada. Lo que se consigue con esta metodología es, por un lado, analizando las organizaciones a nivel mundial, observamos que hay, digamos, dos sociedades que tratan muy bien lo que rentabiliza una empresa. Por un lado, tenemos la sociedad americana. La sociedad americana trabaja muy bien lo que es la delantera de la empresa, ¿verdad? Lo que es, pues, el capacitamiento de las redes comerciales, entramiento comercial, el marketing, la publicidad. Todo esto lo trabajan muy bien. El front office. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo incrementar los ingresos dentro de nuestra organización? Y, por el otro lado, lo que hacemos es, tomamos, pues, la cultura japonesa, la metodología japonesa, expertos especialmente en la reducción del gasto. Eso es específicamente lo que hacemos. Una combinación de ambos. Combinamos los dos y los integramos de manera... Es una fusión de las dos metodologías y la adaptamos a la empresa y al pensamiento de la empresa, a la manera de trabajar de la empresa, a la biosincrasia de los trabajadores, de la cultura. En otras situaciones, tenga en cuenta, Florinda, que la mayor parte de las veces tratamos de implantar, cuando tratamos de implantar, metodologías de grandes multinacionales y después, cuando las llevamos a la mediana empresa, incluso a la microempresa, nos resulta difícil hacerlo. Nos resulta difícil porque son patrones de organización totalmente diferentes. Caire, con la metodología 2CF, lo que hace es un traje a medida... Para cada uno. Para cada uno. Para cada empresa. Para cada empresa, correcto. Para cada empresa y para cada organización. Ten en cuenta que dentro de dos empresas que son exactamente el mismo rubro y tienen el mismo personal, posiblemente el diagnóstico que nosotros sacamos de las dos empresas y el tratamiento que se debe aplicar son totalmente diferentes porque cuando entramos en la empresa, analizamos, hacemos un análisis dirección, responsables y actividad. A raíz de ahí, nosotros vamos a saber qué es lo que necesita cada uno de los estamentos, en dónde se le tiene que entrenar, tanto a nivel, lo que llamamos liderazgo, capacitación, como a nivel de herramientas que va a necesitar tanto la gerencia general, como los responsables, como la actividad. Por ejemplo, para que se haga una idea, cuando entramos en una empresa, para motivar a la base, creamos equipos Kaizen, equipos 5S y lo introducimos debajo de la dirección general. De tal manera que esos trabajadores en ese momento se sienten importantes. Contamos con ellos para esa gestión del cambio. El cambio comienza en la dirección general. Por la cabeza. Exactamente. Por la cabeza, pero se implanta desde la base. Si no tenemos un equipo que nos siga, no va a valer absolutamente para nada. Así es. Y tampoco valen estos esfuerzos de coaching organizacional que empiezan solamente con los gerentes o que entrena solamente a algunos gerentes. ¿Y qué pasa con el equipo, con el resto? Claro, claro, claro. Nosotros ante eso, hay nuestro Bademecum empresarial, por eso es clínica empresarial, tenemos un Bademecum que en base a nuestra experiencia y además de 4.500 empresas... A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, sí. Lo que obtenemos es para cada sintomatología una serie de tratamientos que pueden funcionar. Y que no se quedan en simples manuales que terminan en un anaquel de la oficina. Claro, claro. Nosotros en ocasiones, Florinda, lo que uno de nuestros enemigos es ese. En ocasiones nos dicen, ah, ustedes son consultores. No, señores, no somos consultores. Ah, son asesores. No, no. La diferencia principal de Caire es que somos entrenadores y que por entrenadores no se entienda, por favor, coach. Es una diferencia muy grande. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos no solo la parte de buscar el máximo de esa persona, de crear grandes líderes, pero líderes que tengan seguidores. No solo eso, sino que es mucho más importante darle al personal, al equipo, las herramientas. En ocasiones hacemos grandes, buenas capacitaciones en buenas escuelas de negocio que nos sirven a nosotros, nos sirven. Luego llegamos a nuestras empresas y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo. Porque solicitamos información a nuestro equipo, pero no sabe cómo elaborar. Caire lo que hace es que entra dentro de la organización y entrena a todo el equipo de manera simultánea. Lo que produce en la organización un crecimiento, un crecimiento hacia una misma dirección. Cuéntanos, por favor, muy resumidamente el proceso en sí, cómo va, en qué comienza. Sí, nosotros inicialmente, antes de empezar a trabajar, siempre mantenemos una conversación con los gerentes generales, con los empresarios. Nuestro focus principal es la empresa familiar, que ha crecido mucho. Conocemos mucho a ese señor, a ese señor empresario que lo ha dado todo por su empresa. Y bueno, llega un momento que crece o decrece, porque para nosotros es tan peligroso que una empresa tenga un crecimiento rápido que tenga un decrecimiento. Un crecimiento rápido, que es lo que está ocurriendo aquí en el Perú, en la actualidad, es lo que nosotros llamamos la sintomatología de morir de éxito. Porque un crecimiento rápido me provoca que la organización se tiene que adaptar a ese crecimiento. Y en ocasiones no lo hace. Entonces, se corta, decrece el margen de beneficio. A raíz de ahí, vemos las posibilidades de elaborar un diagnóstico. Un diagnóstico empresarial que dura tres, cuatro días, no más. Y ahí tenemos un equipo de personas especializado exclusivamente en hacer ese diagnóstico. A raíz de ahí, dimensionamos la problemática de la empresa, que no siempre tiene que estar mal. En ocasiones nos preguntan, bueno, clínica empresarial, uno va a una clínica cuando se encuentra mal. No, en ocasiones hacemos cirugías estéticas. Y para prevenir también, ¿no? Claro. Medicina preventiva. Ya, entonces tienen el diagnóstico, luego el tratamiento. Exactamente. El tratamiento que es la aplicación de la solución. Así como en el diagnóstico, nuestro equipo especialista, los analistas, el análisis se hará desde aquí de Perú en el tratamiento, vendremos con entrenadores europeos, simplemente porque nos resulta más fácil controlar el conocimiento y formar y mantenernos al día el conocimiento que transmitimos. Y finalmente, para que todo eso no se caiga, lo que hacemos es un seguimiento de manera totalmente gratuita, totalmente gratuita, durante 12 meses. De tal manera que no solo antes de empezar sabemos lo que hay que hacer, para nosotros es una irresponsabilidad empezar a hacer una empresa sin saber lo que hay que hacer. Por eso, antes de hacer, para nosotros es imprescindible ese diagnóstico, esa analítica empresarial que nos va a permitir orientarnos en la gravedad de lo que hay que hacer. Y posteriormente, el cirujano empresarial, el entrenador empresarial, cuando entre dentro de la organización, va a saber desde el primer momento lo que tiene que hacer. Y va a focalizar todos los esfuerzos, tanto a nivel gerencial como a nivel equipo, lo que tiene que hacer. Y como conocemos que cuando CAIRE entra dentro de una organización, los entrenadores de CAIRE siempre provocan un cambio importante en la organización, el cambio siempre se produce. Puede costar más o menos, pero el cambio siempre se produce cuando nos vamos, en ocasiones, las personas que han intervenido en ese cambio, pues casi tiran confetis, ¿verdad? Bueno, ya se han ido y tal. Claro, lo que ocurre es que esos procedimientos de trabajo a veces se caen. Por lo tanto... Hay que subsanarlos. Hay que subsanarlos. Hay que crear un hábito en ese tipo de trabajos que nosotros llevamos a cabo. Y el hábito, la única manera que se llega a un hábito es con la repetición. Es con la repetición. Y por eso, para nosotros es indispensable la parte de rehabilitación. La parte de rehabilitación seguimos durante 12 meses yendo a la empresa y verificamos que lo que dijimos que se hacía, se sigue haciendo. Bien, señor Freire, lamentablemente tenemos que terminar, pero lo invito nuevamente para que nos acompañe y comparto mucho de lo que ustedes conocen aquí en CAIRE. Me dicen que el martes 14 de agosto a las 3 de la tarde hay justamente una conferencia, mejoras de la rentabilidad o rentabilización, es la palabra que ustedes utilizan, empresarial, el método 12F. Correcto. ¿Esto va a ser dónde? ¿En la Cámara de Comercio de Lima? En COFIDE. Ah, en COFIDE, perdón. Lo haremos directamente en COFIDE, mañana haremos otra conferencia en COFIDE para otro segmento de empresas y el día 14 haremos otra conferencia. De agosto a las 3 de la tarde, dirigido a gerentes generales y directores de empresas. Correcto. Perfecto. Hay que visitar pues la página de ustedes, díganos la página para poderlos visitar. www.caire.es Es muy simple, www.caire.es Muy bien, además ustedes están en Nueva York, están en España, están en Suiza, en Chile, en México y ya en Lima. Correcto, y estamos haciendo algún trabajo también en Múnich, en Alemania. Ah, perfecto, interesantísimo. Muy bien, señor Freire, le agradezco su presencia hoy y esperamos tenerlo más adelante. Muchísimas gracias. Y a participar en estos eventos y a buscar nuestra mejora, pero que esta mejora sea continua, ¿no es cierto? Correcto. Para beneficiar de todos. Una pausa, volvemos con mucho más en el programa. Gracias.